Eso va a salir en el video, saluden a la gente, ahora griten. Una, dos, tres, ¡conocen el circo! Gracias a todos los fans de la abuelita ecológica. ¡Eso! Y la basura se ha vuelto una dulzura, los rabos de cebolla van a colaborar. Y no se digan las cáscaras de fruta y caca de perritos, pero no se volverán. No crees, María, ya no hay bicentería, porque las aguas negras dejaron de existir. Por eso el circo bailaban las banquetas, los brindes en los niños se toman a sufrir. Medicamentos comían el presupuesto y para el pobre pueblo una protección. Esa piedra ya estaba en el pasaje, y para su negocio, por causa de su pasión. ¡Ay, qué linda! ¡Eso quería yo! ¡Ay, qué bonita te he visto! Ya llegó el circo, pero hoy en el mejor tema, doctora Vila Angema, le canto su canción. Hoy en la UNESCO ya la condecolaron, mi reconocimiento se suman con el montón. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Viva mi género! Es exactamente como una ensalada. Chosanos, chosanos, chosanos. La tierra, ella no la devuelven alimentos, porque la cámara biológica del circo, Esto lo convierte en biofertilizante de alto impacto, que ya lo quisiera todo el planeta. ¡Goraz del siglo! De alto impacto, su biofertilizante, su insumo es la basura y el jugo del riñón. No se diga mal las heces fecales, lo que de ahí resulta de la pura producción. ¡Ay, ay, ay! Esto es que te va a venir, en la misma cámara biológica. Esto es que ustedes ven aquí, esta sustancia verde. Esa hermosa nena está con esa cubetita llevando las cosas, a ver, nos está poniendo todo lo que va a ir a la cámara biológica que por eso se pone un lugar que necesita no se parte de si se mete en un cidón. Tenemos cidón, tenemos cidón, tenemos cidón, tenemos cidón, tenemos cidón, hasta para una cidón como México, para un poblado, para un multifamiliar, todo el mundo que quiera cooperar con la tierra puede tener su propio cidón. Por eso canto y llega la esperanza con nosotros y está, se encuentra lo que pasará. Marco Ayala, ojalatero social, fundador de Huerto Roma Verde, muy contentos de tener aquí a CIRDO en este espacio que busca generar buenas prácticas socioambientales, en este laboratorio biosocial que es Huerto Roma Verde. ¿Qué le parece que se replique esto en toda la ciudad? Pues sería verdaderamente muy innovador, importante, muy oportuno que esto se haga en todas las alcaldías, en todas las colonias. Tenemos que bajar la huella de carbono de manera local y qué mejor que procesar desechos orgánicos con la tecnología de CIRDO que es además orgullosamente Xochimilca. Es bueno el CIRDO, los que en él invierten, no se arrepienten, no se arrepienten, no se arrepienten. Ya pusieron la bacteria, muchachos, a ver. No seamos negras, mucho menos. Los 230 litros de la bacteria, un poco todo lo que yo necesitaba en la vida, para ser yo también educadora ambiental. Buenísimo, cuando se trabaja por la tierra, siempre se está a favor de la vida y eso es lo que sucede. Y yo por eso tengo 80 años, con la ciudad de CIRDO, es lo que se transmina cuando uno trabaja para la vida. Exacto. El delincuente, el delincuente, el delincuente, el delincuente. Es cierto, y el delincuente. Muchos años, señor. Gracias. Todos bienvenidos. El desecho de jardines, este lugar paradisiaco, después del proceso que les voy a contar, va a llegar a la mesa de ustedes convertido en alimento. A ver, vamos a ver, esto es todo lo que se cae de los árboles de este paraíso que parece mi tierra, Michoacán. Vean nomás. Ah, ah, ah. Aquí parece el cielo. A ver, entonces. Eso va a salir en el video, eh. Gracias. Gracias.